El cadáver de un hombre con lesiones de proyectil de arma de fuego fue encontrado por unas personas vecinas de la colonia Las Palmas en Ciudad Hidalgo. Estas de inmediato dieron aviso de lo ocurrido a la policía. El asunto es investigado ya por el personal de la Fiscalía Regional de Justicia con el objetivo de esclarecerlo. De acuerdo con los datos obtenidos por este medio, el acontecimiento fue en la salida hacia la comunidad de Janamoro. Al sitio llegaron los elementos de seguridad pública, los cuales resguardaron la zona en apego a la cadena de custodia y evitaron la contaminación de los indicios existentes al alejar a los curiosos. Los peritos y los agentes investigadores de la Unidad de Servicios Policiales y Escena del Crimen se encargaron de la recolección de evidencias y de levantamiento del cuerpo para enseguida trasladarlo a las instalaciones del servicio médico forense para la práctica de los estudios respectivos. Voces oficiales comentaron a esta redacción que el oroxiso está en calidad de desconocido, no traía ninguna identificación entre sus pertenencias y se espera que sus seres queridos acudan al anfiteatro para reclamarlo. Según fuentes policíacas, el tema podría estar relacionado con ajustes de cuentas entre células delictivas. Informo para el 113 Javier Magaña.